1, 2, 3, 2 Tantas cosas pasaron En tan pocos años Tus labios perdidos en La oscuridad De esta habitación que no tiene Nada para el mundo Mas el mundo tiene todo Para ti Y aunque pasen miles Estrellas Y cantos Con un diario Para ti Por si te cansas En la rutina Oye Piensa en mi En la rutina